Hola exploradores, sean bienvenidos a SCP Resumen. Se agradece su visita y apoyo. Para más información, vean la descripción o el canal. Ahora, comenzamos. SCP-406. Túnel de Sonámbulos. Euclid. SCP-406 es un túnel ferroviario en desuso de 228 metros de longitud en Cregleston, Inglaterra. La entrada a este ha sido rellenada y es inaccesible. La entrada occidental está bloqueada por una cerca metálica con una puerta cerrada. SCP-406-1 son personas que emergen por medios desconocidos a través de la pared norte del interior de SCP-406, en un punto situado a 15,3 metros del extremo cerrado del túnel. SCP-406-1 aparecen, invariablemente dormidos, y caminan erguidos, pero la mayoría de los ejemplares se despierta naturalmente poco después de su aparición, generalmente debido al choque repentino del aire frío dentro del túnel. La inspección inicial, y las pruebas del punto de aparición, no pudieron identificar ningún efecto anómalo. El primer evento anómalo conocido de SCP-406, se registró en diciembre de 1981, cuando el cuerpo desnudo de un señor de 24 años, fue encontrado dentro del túnel, habiendo muerto de lesiones en la cabeza y exposición después de aparentemente tropezar y caer dentro del túnel. Se identificó un tatuaje, y posteriormente se vinculó con el informe de una persona desaparecida en Illinois, Estados Unidos. El ejemplar SCP-406-1, subsecuente, fue recuperada viva en febrero de 1982, una niña de 8 años, después de lo cual, la naturaleza anómala del túnel se hizo evidente. Todos los ejemplares SCP-406-1, registrados hasta la fecha, son originarios de la áspera área geográfica del condado de Douglas, Illinois, y una pequeña porción del extremo sur del condado de Champaign, Illinois, y aparecieron dentro de SCP-406 poco después de dormirse. Los ejemplares SCP-406-1, no reportan antecedentes anormales de sonambulismo. Hasta la fecha, los intentos de presenciar o registrar la desaparición de un ejemplar SCP-406-1, desde su punto de origen, no han tenido éxito. Las conjeturas actuales sugieren que una desaparición no ocurrirá a menos que no se esté observando al sujeto. Ningún ejemplar SCP-406-1, ha reportado recuerdos del tiempo entre que se durmieron, hasta que despertaron dentro de SCP-406, y ninguno de los intentos de recuperar sus recuerdos ha tenido éxito. Ningún ejemplar SCP-406-1, ha aparecido más de una vez. El destacamento móvil, Tau-6, está asignado para monitorear SCP-406, y procesar ejemplares SCP-406-1. Tienen que tener su sede en una pequeña unidad industrial, convertida en una empresa fachada de la Fundación, el Paraíso de la Alfombra de Simón, en la cercanía de un parque industrial vecino. El punto de aparición y la entrada occidental de SCP-406 deben vigilarse mediante cámaras de televisión de circuito cerrado. Se instalarán luces ocultas y sensores infrarrojos para detectar e iluminar las apariciones de ejemplares SCP-406-1, y se ocultarán ropa de emergencia, alimentos no perecederos, y suministros básicos de primeros auxilios, detrás de falsos ladrillos en la pared opuesta. La comunicación de audio bidireccional entre Tau-6 y el punto de aparición debe estar habilitada a través de micrófonos y altavoces ocultos, para guiar e instruir a los ejemplares SCP-406-1, y despertarlos si es necesario. La puerta de la entrada oeste debe mantenerse cerrada con llave. Los intrusos deben ser vigilados, y se les debe detener y administrar amnésticos si son testigos de la aparición de un SCP-406-1. Los ejemplares SCP-406-1 deben ser recuperados por miembros de Tau-6, llevados al sector 25, interrogados, sometidos a amnésticos, y luego, escoltados hasta su punto de origen. Se utilizarán historias falsas, y, o, amnésticos para explicar la ausencia de los ejemplares SCP-406-1. Todos los ejemplares SCP-406-1 se registrarán y vigilarán a distancia durante un periodo de 5 años, y serán detenidos si se detectan propiedades anómalas. Actualmente se está examinando una propuesta de vigilancia encubierta de los residentes de la zona de origen, para prevenir o reducir la frecuencia de los casos de desaparición. Fin del archivo. Recuerden que pueden apoyar al canal y a su editor, comentando, recomendándolo, dando me gusta y suscribiéndote. Y si está dentro de sus posibilidades, donando con lo que puedan a la cuenta de PayPal en la descripción. Muchas gracias por ver.